Éxito World, Miss Melleza, primer video del año 2023, o sea 2023. Miren este tour, este tortero, miren esto. Es tortero que se dice. Mis amores, este es para darle gusto a los ojos. Y si desean su artículo, ya saben que este es el éxito de la 134 con novena. Éxito World o pueden conseguirlo por éxito el country. Así que ya saben, queda detrás del country. Veamos, estas bellezas, este tour recorrido, miren, 149.900 vale este edredón. Marca Filande, miren qué bello se ve en la cama. Si ven, ya está tendido, está hermoso, precioso y lo que le sigue. Súper elegante, un color como marmoleado. Bien bonito, sutil. Esto está buenísimo. Mis amores, el éxito está innovando. Cada semana que voy, o cada vez que voy, hay nuevo sultido. Claro está el sultido que estaba viejo, o no digamos viejo, el anterior, lo colocan a un lado y ponen de frente o colocan de frente otro modelo diseño. Están moviéndolo de lugar para así dar un aspecto fresco y vender más. Que esa es la idea. Miren esto. Miren esta belleza. Yo tengo de esta una negra. En mi video de compra se los mostré. Miren toda esta belleza. ¡Guau! Y llegó otra, otra hielera. Otra hielera negra, pero más anchita. Más adelantico creo que la van a ver. Miren esto. Mis amores, esto está bueno. Esto es rico con unos platanitos cocidos. Miren la otra hielera que les digo. Miren esta. Está fabulosa. Está buenísima y lo que les sigue. Ya ustedes vieron el precio. 129.900. Con su tapa y todo. Para meter el vino, la champaña. Lo que ustedes deseen. Y aquí están los instrumentos para el queso. Para las tablitas. Miren esta. Esta tablita ya se la había mostrado en otro video. A 49.900 pesos. Miren todo esto. ¡Guau! El éxito se está luciendo. Está surtiendo mercancía. Y los decoradores o los encargados de ambientar los lugares. También están trabajando fuertemente, mi amor. Fuerte. Porque... Están montando estos escenarios para que las cosas se vean así. Súper cute, apoteósica. Y lo que les sigue. Es un trabajo enorme. Miren toda esta belleza. ¡Guau! Hay unas cosas que no tienen el precio. Pero para eso está el letón de precio. Entonces... Lo que no le vemos el precio aquí. Lo llevo al letón de precio. Y en la pantalla que es amarilla. Ahí sale el precio. Miren toda esta belleza. Dios me los bendiga grandemente. Espero que hayan pasado una feliz Navidad. Y un próspero año nuevo. Lleno de mucha energía positiva. Jugoso. Bien. ¿Qué digo? Bien. Buenísimo. Con su familia. En sus hogares. ¿Y qué tal? Ya ustedes saben. A vivir bonito. Y retomamos nuestro trabajo. Miren esta chocolatera. Esta... Apoteósica. Y vale... Creo que ciento... Ciento quince. Todavía no sé. Vamos a ver el letón de precio. Los que noten el precio aquí. Bueno. Esto vale doscientos veintinueve mil novecientos. Es para... Y la... Así. Ciento diecinueve novecientos. Vale la chocolatera. Esta que está aquí. Mírenla. De esta también llegó en tiendas de uno. A cien mil pesos. La misma chocolatera. El mismo tamaño. La marca no sé si es la misma. Pero es el mismo tamaño. Modelo y color. Así que... Ya saben. Acá vale ciento veinte. En el de uno vale cien mil. Y... Sesenta y nueve. Novecientos. Valen estos espejos. Es por si. Les queda cerca un de uno. Si desean esa nueva mercancía. Y eso es de acuerdo a todos los bolsillos. Mis amores. Miren todo esto. Ya ustedes saben. Aquí en Colombia. Acostumbramos a quitar la navidad. Después del seis de enero. Así que ya ustedes saben. Dios me lo bendiga otra vez. Y continuamos con nuestro tour recorrido por el Dollar City. Estos son... Una... Un soporte para poner las maticas. Tienen tres pisitos. Y valen quince mil pesos. Catorce mil novecientos. Miren esta escalera. Está súper cute. Para colocar las toallas. Guau. Esto está hermoso. Y lo que les sigue. Este florero. Vale cuarenta y nueve mil novecientos noventa. Es el floredo negro que ustedes vieron cuando empecé el video. Y... Continuamos con nuestro tour recorrido por tiendas éxito. Éxito el country o éxito world. Miren esto. Que yo les digo negro. Es un azul oscuro mis amores. Pero es que de afuera se ve como negro. Uno tiene que acercarse alto. Para ver que es azul oscuro. Miren toda esta belleza. Y ya... Pasó diciembre. Gracias a Dios. Alentada. Y espero que ustedes también estén alentados. Y... Continuamos retomando. Y pa'lante. Ya ustedes saben... Que lo que no se hizo en el 2022... Está el 2023. Para continuar con nuestros proyectos, metas, sueños, propósitos de vida. Y pa'lante mis amores. Acharle gana a todos... A todos nuestros sueños. Nuestras metas. Todo. Acharle gana que este es un nuevo año. Y con la ayuda de Dios y en el nombre de Jesús. Todos alcanzamos nuestros propósitos. Nuestro deseo. Miren. Hay unos azules oscuros. Y hay otros floreros verdes. Estos candelabros... Han venido en varias versiones. Blanco. Dorado. Y muchas versiones más. ¿Y cuáles son las otras? ¡Ay Dios mío! Continuamos con nuestro tour recorrido por tiendas éxito. A $40,990 el candelabro más pequeño. Y el más grande... A $59,990. Ya ustedes vieron. Son estos flaquitos que están aquí. Muy parecidos a los de Home Sentry. Pero son diferentes. La calidad y el material son totalmente diferentes. Son parecidos. Digamos que son primos hermanos. Más no gemelos. Miren esta belleza. Aquí han llegado estas velas. Hay una de todas estas que huele deliciosa. Tiene un aroma suave. Pero es un aroma dulce, fresca. Fresca. ¡Wow! Huelen riquísimas. Pero es una. Porque las otras tienen unos olores suavecitos. Casi no huelen nada. Continuamos mis amores. Y como les venía diciendo. Recuerden poner todo en manos de Dios. Para que vean las manos de Dios. En todo lo que hacemos. Sí, así como lo escuchen. Hay que tener fe y continuar. Con el favor de Dios. Todo es posible. Con Dios por delante. Ya ustedes saben. Dios es el Dios de lo imposible. Lo que para nosotros es imposible. Para Dios. Todo es posible. Así que si usted quiere hacer su paella. Su cocido. Lo que sea. Aquí hay unos sartenes. Es de muy buena calidad. Son cariñosos. Ya vieron el precio. Cariñosísimo. Diría yo. Pero si usted tiene como. Comprelo. Miren este C de espátula. A 50.000 pesos. 49.900. Miren este otro. Y continuamos con nuestro tour. Recorrido por tiendas éxito. No se les olvide que aquí en la tienda. Hay una sesión. Esta es una lavaplato. Hay una sesión. De productos que son. En oferta. Es como. Si un rinconcito. Así que búsquenlo. Queda al lado de atrás. De toda esta belleza. Que les estoy mostrando. Para que. Si no. Para que no se les pierda. Mis amores. De pronto consiguen algo. En descuento. Pero por lo general. Siempre son decoraciones. Que. Son sencillas. Miren este. Para sus niños. Y sus niñas. Ya viene de nuevo. Colegio. Ya viene de todo. Mis amores. La rutina de nuevo. Pasando el 6 de enero. Volvemos. A lo mismo. A continuar. Porque la vida sigue. Y hay que vivirla. Con actitud positiva. Con esa gozadera. Que ustedes. Ya ustedes saben. Recuerden vivir el momento. Aquí y ahora. Nada que mañana. Que hoy. No. Hoy. Todo lo que puedan hacer. Ahora. Háganlo. Porque eso es lo que nos llevamos. Esa es lo. Todas las memorias. Que nosotros adquirimos. Es cuando vivimos el momento. Cuando nos vayamos de este mundo. De esta vida. Nos llevamos eso. Las casas. Los coches. Lo que sea. Todo se queda. Así que a disfrutar. A querer bonito. Y a vivir al máximo. A disfrutar al máximo. A ser agradecido. A pasarla bueno. En todo momento. Porque así. Se van dando cuenta. Lo que van disfrutando. El momento. El aquí. El ahora. Y hacer siempre. El bien. Sin mirar a quien. Siempre estén. Haciendo el bien. A las demás personas. Porque recuerden. Que lo que damos. Es lo que recibimos. Si usted da amor. Claro que va a recibir amor. No sé de quién. Sea que usted vaya a recibir. Pero lo recibe. De alguna otra manera. El universo. Dios. Pone que se le regrese a usted. Multiplicado. Escúcheme bien. Multiplicado. Estos platos llegaron. Me parecen cariñosos. Mis amores. 50 mil pesos uno. Ay. Respiro hondo. Suave. Mis amores. Ese es para comprar. De dos en dos. Porque. Si tienen como. Lo compran todos. Pero la verdad. Tan cariñoso. Y continuamos. Mis amores. Dándole gusto. A los ojos. Educando. Con nuestro trabajo. Digo nuestro. Porque. Yo trabajo. Yo. Y también. Mi hija me colabora. Entonces. Por eso digo. Nuestro. Y a ustedes. Yo. Llevándole aquí. Miren esto. Tan bello. A 60 mil pesos. Esto. Esto llegó. Nuevo. Mis amores. Nuevo está. Miren. Miren aquí. Aquí ya bajé uno. Para enfocarse. Esto está buenísimo. Para servir las ensaladas. Cualquier cosa que usted vaya a colocar en su mesa. Su comedor. Estas cosas así me gustan. A mí me encantan. La cerámica. Combinada con bambú. Ay. Me fascina. Voy a hacerle un video de compras. Compras acumuladas. Tengo altas cositas que he comprado. Para la cocina. Decoración para la cocina. Ya que recuerdo. Yo no les he hecho un video de compra de cocina. Guau. Tengo altas cosas. Bueno mis amores. Continuamos. Estén pendientes de ese video. Más adelante. Porque primero ya ustedes saben. Aquí en Colombia. Al menos yo. Mi tradición. Quito mi Navidad. Después del 6 de Enero. Entonces. Después del 6. Viene la decoración. Después de Navidad. Y en esos días. Allí le hago el video de compra. De cosas para la cocina. Que tengo. Ya recuerdo que no les he hecho. Pero si tengo alta cosa. Para que pongan su cocina bonita. O cojan ideas. Vamos. Con amor. Alegría. Y gratitud. Mis amores. Para adelante. Como el elefante. No se me rindan. Este es un dispensador de jabón. Y tienen el jabonero. En el Dollar City. También lo consiguen. En el Dollar City. Lo consiguen a 16. Acá. Ya vieron el precio. Así que mis bellezas. Continuamos con nuestro tour. Recorrido por tiendas. Éxito. El Country. En Bogotá. Colombia. Colombia. Digo Bogotá. Colombia. Para que me vayan a decir. Que en donde es. Mentira mis amores. Aquí estamos. Para colaborarnos. Y ayudar. Y continuamos. Viendo estas bellezas. Si pasó la fiesta. Y a usted se le quedó. Esa gana. De tomarse su vinito. No importa. En toda ocasión. Todos los días. Del año. Si usted en su mente. Tiene. Para disfrutarse. Para consentirse. Y se lo merece. Tómese su vino. A cualquier época del año. En cualquier momento. Circunstancia. O situación. Donde usted esté. Pásela bueno. Ponga el ambiente. No se vaya que hay. Miren. A 36.990. Están los tres vasos. Estos son para whisky. Ya saben. Para que saboreen. Ese whiskycito. Yo soy catadora. Bueno. Saboreadora de whisky. Mis amores. Pongan. Ustedes ponen el ambiente. Y aprovechen ahora. Que en tiendas. Home Sentries. Hay liquidación. De navidad. Para el próximo año. Ustedes vayan al lugar. Donde dice. Mala manipulación. Pregunten por esa área. Y les dicen. Donde es. Que es debajo de las escaleras. Para subir al segundo piso. El Home Sentries. Del Prado. Veraniego. Allí están. Esos. Esos artículos. Gracias. Bendiciones.